Hola, buenos días. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya y me gustaría aclararles dos puntos que me parecen muy importantes en este momento. El primero, aclarar por qué le dije no a Salle y sí a Sanguinetti. Y lo segundo, por qué nos bajamos de la coordinación de esta lucha nacional contra la bancarización obligatoria. Lo primero, para mucha gente que no sabe lo que hemos hecho durante estos años, quiero contarles que yo todo lo que he hecho lo he hecho laburando, sin un peso, porque no lo tengo. Todo fue a base de trabajo, trabajo ladrillo sobre ladrillo. Al Dr. Salle, como al Dr. Viana, me encargué desde hace años de difundir su mensaje en redes sociales y hacerlo viral. Fui yo el que fui a grabar sus programas de radio, editarlos, subirlos, siempre, sin nada a cambio, siempre. Esa fue siempre mi vida, sin nada a cambio, solamente jugado por los ideales. El discurso de Salle y el discurso de Viana a mí me parecieron válidos. Me parecieron que debían ser conocidos por toda la población uruguaya. Por eso me puse esa tarea al hombro, difundir su mensaje y lo conseguí. Y estoy muy orgulloso de eso. Y desde hace años le vengo diciendo a los dos doctores que creemos un partido político nuevo. Yo sentía que estaba el espacio para crear un partido político nuevo. Siempre me dijeron que no, ambos. Varias veces yo les terminé rogando por mis hijos, por sus hijos y sus nietos, que hagamos un espacio político nuevo. Que inclusive se iba a sumar más gente, crear una fuerza política. Siempre la respuesta fue no. Cerrado. Muy bien. Por supuesto ya uno empieza a pensar una alternativa. Y yo como vallista, es lógica, la única alternativa que me apareció en el camino. Bueno, en enero de este año fallece la mamá de Salle. Después del fallecimiento de la mamá, dentro de Salle hace un clic y decide si meterse a la política. Y yo le dije, Gustavo, en este momento no. Estamos en año electoral. Ya no hay tiempo para generar lo que vos necesitas generar. Una fuerza en todo el país, gente en todo el país. Ya que no tenemos dinero, necesitas una fuerza en todo el país. O sea, yo estaba convencido que no se podía hacer para llegar al éxito. Siguió adelante. Por lo tanto, entonces yo seguí adelante con el camino que ya me había prearmado para mí. Pero yo sigo defendiendo lo que siempre se ha defendido en las audiciones. Que yo mismo fui a grabar, fui a editar y fui a difundir. Y puse en mis propias redes sociales. Les voy a decir algo. Hoy en mi canal de YouTube hay una sección exclusivamente de Gustavo Salle y Enrique Viana. Con 167 videos. 167 videos. Yo quiero saber quién en Uruguay tiene en su canal de YouTube una sección con ellos dos, con 167 videos. Muchachos, denme algo de crédito. Le digo a la gente común que no sabe y muchas veces opina mal. Y la maledicencia está a la orden del día. Bien. ¿Por qué le dije sí a Sanguinetti? Porque soy vallista. Porque Sanguinetti firmó nuestra papeleta el año pasado. Y porque considero que hoy, para vencer a un tanque, hay que subirse a un tanque. Y hoy, el único tanque que yo veo, que yo visualizo, es el vallismo, es el partido colorado. ¿Está? Eso es lo que yo pienso. De eso estoy convencido. Hoy, de esto. Bien. Acá no hay ninguna mala idea, mala intención, mal deseo. Al contrario. Las cosas que ha defendido siempre Salle y Viana, yo también las defiendo. Solamente que creo que la estrategia, hoy por hoy, es otra. De hecho, invité a los dos a sumarse que hiciéramos un sector nuevo dentro del partido colorado y me dijeron que no. Perfecto. Pero acá nunca hubo maldad. Nunca hubo nada retorcido. Tan simple como se los estoy contando. Después, lo segundo. ¿Por qué salimos de la coordinación general? El señor Martín Terra y yo hemos dado dos años enteros de nuestra vida. Fines de semana. Vacaciones trabajando para esto. Nos quemamos la cabeza. Atendiendo 500 llamadas todos los días. Ustedes se dan cuenta que cualquier persona en cualquier parte del país hacía una consulta y se la respondía Martín y yo. Martín y yo conseguíamos la información, veíamos los videos del mundo, todo lo que se hablaba a nivel mundial, mundial, sobre este tema. Nosotros fuimos los referentes. De hecho, somos los referentes en el tema. Hemos dado charlas por el interior cuando la gente nos ha pagado el combustible y los peajes porque no tenemos para ir. Yo, cuando me invitaban para ir acá, a Canelones, a Ciudades de Canelones, les digo, yo no puedo ir. Si no me pagan el combustible y los pegan, bueno, el combustible. Yo no puedo ir. Bien. Hicimos todo durante dos años. Nos quemamos la cabeza. Quemamos nuestro espíritu. Dejamos de lado a nuestra familia. Yo tengo dos niños en casa. Y mi señora está embarazada con un embarazo de riesgo. Y yo tengo que estar con ellos. Yo tengo que estar más tiempo con ellos. Dos años es mucho tiempo. Todo por esta causa. Yo quiero saber cuántos uruguayos son capaces de hacer lo que Martín y yo hemos hecho. Lo dimos todo. Y la fecha terminaba en marzo. Esto se terminaba en marzo. Cuando marzo llegaba a su fin, el doctor Salle me avisa que tenemos un mes más porque la corte electoral se había equivocado. Nos mató. Nunca esperábamos eso. Y fue difícil recomponernos y entender que teníamos un mes más de lucha. Nosotros ya veíamos que no íbamos a conseguir las firmas porque la gente nunca se movió. Por supuesto que nosotros tenemos que entusiasmar a la gente. Por supuesto que tenemos que entusiasmar a la gente. Tan entusiasmados estábamos que cuando hacíamos la visualización de papeletas en el depósito, la errábamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver un manojo de 500 hojas que uno va a comprar a la papelería, uno que no está acostumbrado al papel como yo. Cuando uno va a comprar un manojo de 500 hojas de A4, tiene un tamaño. Bueno, yo calculaba ese tamaño. Bueno, pero en las hojas manoseadas y firmadas, 500 no es eso. Son 250. Ese mismo tamaño. Entonces uno ve muchas hojas, muchas hojas y cree que tiene un disparate y no lo tiene. No lo tiene. De hecho, llegamos a juntar nosotros contadas y las contamos en turismo, que cuando pudimos sentarnos a hacer esto, porque somos laburantes y no nos sobra el tiempo, cuando pudimos con Patricia Bertaguru, con Martín Terra, sentarnos a contar, teníamos 111.000 papeletas. ¡111.000! Después de dos años. ¿Y saben por qué llegamos a 111.000? Porque al final hubo un empuje. Porque vino el Canal 10 pensando que se terminaba, como nosotros también pensábamos que se terminaba el plazo, y les conté en ese móvil en vivo que teníamos un mes más. Bien, en ese mes fue la locura de la gente, porque siempre el uruguayo a último momento. Pero ese último momento nos enloqueció más a nosotros y más nuestra cabeza y más nos fundieron. Porque además la crítica contra nosotros es permanente, fue permanente. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no hacen aquello? Fue terrible. La verdad que las cosas que pasamos con Martín solo las sabemos nosotros. Y todo el tiempo nos mirábamos y nos decíamos, ¿qué son los que estamos? Porque el palo era permanente hacia nosotros. Aguantamos un mes más, contamos la papeleta y dijimos, hasta acá. Cuando Salle empieza a decir en los medios de comunicación que teníamos hasta noviembre, no habían dudas. Entregamos las firmas, todas las firmas a Salle, y dijimos, muchachos, nosotros por nuestra salud mental, física, espiritual, por nuestra familia, no podemos seguir coordinando todo esto a nivel nacional. Por supuesto que estamos con la lucha. Tan con la lucha estamos, es que nosotros estamos convencidos que esto se cambia desde adentro del Parlamento. Porque la gente no acompaña. Por lo menos a nosotros no conseguimos las firmas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Nosotros esperamos hasta último momento, que era un mes más, y se terminaba el periodo, y nos quedábamos calladitos la boca, y no empezamos la campaña que yo iba a hacer. Porque si cualquiera que googleara mi nombre, sabía que yo era militante político, y que era ballista. O sea, era googlear, poner mi nombre, y salía ballista. O sea, el que no lo hizo porque no quiso hacerlo. O ahora está con la maledicencia y tratando de ensuciar mi nombre. Que hay muchos. Pero no importa. Mi trabajo habla por mí. Que hablen. Mi trabajo honesto habla por mí. Igual que le pasa a Martín Terra. Así que nosotros dejamos esto, dejamos la coordinación general, entregamos las papeletas a Salle. Por supuesto que sería maravilloso que consiguiera las firmas, y sería un logro impresionante. ¿Tienen hasta noviembre? Yo estoy muy sorprendido. Yo estoy muy sorprendido que se pueda juntar hasta noviembre. Porque además nosotros teníamos la íntima, seguridad de que esto se terminaba ahora en marzo-abril. Porque hay una cláusula en la papeleta que dice que esto entra en vigencia ahora en marzo de 2020. Por lo tanto, como tiene una fecha, como no tienen otras papeletas, la nuestra sí tiene una fecha, nosotros estábamos seguros que esa fecha era el impedimento para seguir juntando firmas. Por eso estábamos convencidos que en marzo-abril se terminaba. Y por eso empujamos hasta el final. Y dos personas mantuvimos esto a nivel nacional hasta el final. Ya, cuando era hasta noviembre... No, muchachos. Primero, o sea, si no tenemos salud, no tenemos nada. Así que entregamos las papeletas a Salle. Salle tiene todo. Y ojalá se consigan. Nosotros, ahora la estrategia de nosotros es entrar al Parlamento para tirar la bancarización obligatoria desde adentro. Porque entendimos que el pueblo uruguayo es muy difícil de mover. Y si tú querés cambiar algo en el país, que no solamente queremos cambiar esto, queremos cambiar un montón de cosas. Para cambiar esto, nosotros entendemos que hay que entrar a la política profesional. Meterse en el partido que quieras y entrar a la política profesional para cambiar la realidad. En el sistema actual y con el pueblo actual que tenemos. Tan simple como eso. Por eso usamos las redes sociales nuestras. Porque nosotros no tenemos nadie que nos entreviste. Si no usamos nuestras propias redes sociales, no tenemos nada. Nadie nos pone un micrófono. Nadie en Montevideo nos pone un micrófono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestras propias redes sociales. Yo entiendo que hay gente que se moleste. Yo les pido, por favor, no se molesten. Sigan a Salle. Gustavo sigue coordinando todo. Ahora vamos a usar las redes sociales que hicimos nosotros. para poder entrar al Parlamento, poder difundir nuestra voz. Todo lo hemos hecho sin un peso. Todo lo hemos hecho con trabajo. Hombro con hombro. Con Martín y con Patricia Bartaburu. Pero, por favor, no piensen mal. No piensen retorcido. No hay más vueltas que eso. Gente que quiera el bien. Gente que ha actuado siempre de forma leal y noble. Siempre. Y vamos a seguir haciéndolo. Fuerte abrazo para todos. Obahan. Que va a hacer todo el minuto. Un minuto.